La Alcaldía de Medellín respondió al comunicado que emitió Lérida, CDO, en el que declara que todos los proyectos promovidos y construidos por su empresa cumplieron con las normas urbanísticas vigentes. De igual manera, afirman que Planeación de Medellín recibió a cabalidad y sin ninguna observación todos sus proyectos. Fueron diseñados por profesional facultado por la ley. Curadores legalmente investidos otorgaron las licencias del urbanismo y construcción. En este trámite se surtieron los procesos de revisión técnica estructural por parte de estas dependencias y profesionales habilitados para ello. Finalmente, fueron recibidos a cabalidad y sin observaciones por parte de Planeación Municipal. Se ha hecho el seguimiento debido, que es un seguimiento general que tiene que ver con el cumplimiento de las licencias urbanísticas y las licencias de construcción. Específicamente tiene que ver con que los proyectos construidos coincidan con los planos urbanísticos y constructivos. La constructora descarga toda la responsabilidad de las graves falencias encontradas por la Universidad de los Andes en sus unidades residenciales a la Administración Municipal. Son los constructores, con sus interventores, con los equipos técnicos que toman decisiones en obra quienes hacen real que todo lo que se dijo, explicitó o legalizó a través de las licencias, efectivamente se ejecuta. Mientras continúa el rifirrafe entre la Administración Municipal y la constructora y las culpas van de un lado al otro, cientos de familias siguen viviendo una situación que los tiene desesperados.